Litros y litros de sangre combinados con otro tipo de desechos de animal se vierte de manera imprudencial por parte del rastro municipal de Zapopan en el cauce del arroyo seco, denunció la Comisión Estatal del Agua quien posee como pruebas, videos y fotografías del momento de las descargas. ¡Gracias!